Volvemos a la Plaza Central de Santa Catalina Holber, lugar donde en estos momentos está iniciando una marcha por Matías Chirino, el joven que murió tras este ritual de iniciación en el Ejército. Marcha que se da además en el momento mismo en el que se conoce que la Justicia Federal ha avanzado con la imputación de los nueve oficiales que están señalados de ser responsables de este hecho fatídico en esa guarnición del Ejército. Llama la atención este anuncio, porque lo estuvimos consultando días pasados, ayer me parece, el fiscal y nos decía, el fiscal Mardines, el fiscal federal, nos decía, estamos de feria. Pero bueno, se anunció el tema de la marcha y ahora las imputaciones. Bueno, claramente esa medida judicial tiene que ver o responde a la necesidad de amortiguar lo que podía surgir de esta marcha y el reclamo de los familiares que iba dirigido precisamente a eso, Jorge, celeridad a la justicia y avance hacia las imputaciones. Así es, efectivamente, y bueno, los familiares habían previsto esta marcha para pedir justicia. No sabemos realmente cuál es la opinión que tendrán a partir de estas imputaciones, pero seguramente ellos siguen muy firmes con este reclamo, porque estamos hablando de imputaciones. Claro, hay que seguir muy de cerca lo que ocurra con esta investigación y todo este proceso para finalmente saber quién o cuántos van a ser responsables, si es que así lo encuentra la justicia, de haber provocado la muerte de este joven subteniente de tan solo 22 años. Y vamos a dialogar con Luciana, que es prima y a su vez también quien ha estado organizando esta marcha para el día de hoy. Luciana, muy buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen día, gracias. Bueno, vamos a reiterar una vez más, ¿por qué motivo se lleva adelante esta movilización? Estamos acá reunidos para pedir justicia y para que nos den la verdad sobre la muerte de Matías. Hoy recibimos una noticia de que, bueno, que empezaba la imputación a los nueve participantes de la muerte de Matías. Y más que nada para que nos escuchen, para acompañar el dolor de sus papás y de su hermana Ariana. Y bueno, nada, estamos acá para pedir justicia y verdad. ¿Tienen previsto entregar un petitorio allí en el batallón? Sí, así es. Vamos a dar la vuelta a la plaza y nos vamos a marcha para el batallón para entregar un petitorio con la firma de sus papás, de su hermana Ariana y de todos los que estamos en la marcha. Muy bien, gracias Luciana, muy amable. Vamos a seguir nuestro diálogo con amigos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo definirías a Matías? ¿Cómo lo recordás? Una persona con muchos principios, una persona de bien, una persona que ayudó, colaboró en el momento que estuvo y que pudo, que siempre se llevó de manera excelente con sus amigos, compañeros, con familia, que nunca tuvo un problema con nadie, era un chico sano. Y bueno, demás características que lo hacían un hombre muy responsable. ¿Cómo era Matías con esta carrera que él había abrazado, con tanto amor realmente, que era ser parte del ejército argentino? Buenas tardes, buenos días. Sí, la verdad que esto ha sido un arrebato total, lo cual él siempre estaba orgulloso de lo que él hacía. Cada vez que nos juntamos, así se cobra un asado, compartir un momento, él siempre nos contaba su orgullo hacia la patria, hacia todas las cosas que él hacía, nos contaba con una pasión, la verdad que nosotros estamos orgullosos de él, de que él nos defiende como patriota, la verdad. Y bueno, entonces esto es como el dolor de saber que ya estaba a punto de cumplir su sueño y que se lo arrebataron así de la nada. Porque esto no fue un accidente, esto fue algo provocado, que es lo que más te duele. Hoy como amigo, ¿qué querés realmente? Que sea justicia, que se sepa la verdad, que no sea como en otros casos, que los culpables se hagan cargo. Entonces, esta marcha va más que nada por eso. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a seguir, vamos a dialogar ahora con Ezequiel Chirino, el papá del joven Matías, y ya lo vamos a hacer también con el doctor Enrique Novo. Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, acá estamos. ¿En busca de justicia? En busca de justicia, sí. Acá estamos con los amigos, compañeros, primos y parientes de Matías, para que se haga justicia. Ezequiel, recientemente se ha conocido que la justicia de la provincia de Corrientes ha dispuesto a imputar a nueve integrantes del ejército, a quienes, por lo menos hasta aquí, de acuerdo a los elementos reunidos, habría encontrado, podrían resultar responsables por la muerte de Matías. Esto como papá, ¿qué opinión le merece? Y yo creo que es un pequeño paso en adelante, que es muy buena noticia, le digo, en el sentido que hay nueve imputados, ¿no, Quique? Y bueno, y algunos secuestros, no tengo bien entendido en eso todavía. Doctor Enrique Novo, buen mediodía. Bueno, ¿qué se sabe con relación a la imputación de estos nueve integrantes del ejército? Bueno, recientemente se ha levantado el secreto de sumario y, bueno, ahí nos han informado el requerimiento que hizo el fiscal de que se impute por homicidio a estos nueve oficiales del ejército y también se los impute de abuso de autoridad en relación a lo que sucedió con los otros dos subtenientes, el homicidio de Matías por un lado y el abuso de autoridad con respecto a los otros. ¿Se trata de nueve oficiales del ejército? Nueve oficiales del ejército. ¿No hay civiles? Hasta ahora no, hay solamente oficiales y también se ha dispuesto todo lo que fue el secuestro de los celulares de los imputados, se dispuso la realización de una segunda autopsia que va a estar a cargo del Instituto Forense de la provincia, la familia ya puso su perito de control, el doctor Subirás, y, bueno, estamos a la espera de que esto vaya materializándose, pero, bueno, es una buena noticia en búsqueda de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la imputación y si la imputación es para todos la misma? Hay la imputación de homicidio simple para los nueve oficiales que estuvieron involucrados en esta escena trágica. Gracias, doctor. Gracias, Ezequiel. Los dejamos ya continuar porque en estos precisos momentos comienzan los vecinos de la localidad de Holber, los familiares de Matías Chirino, a movilizarse por las calles de esta localidad pidiendo justicia. Más de un centenar de personas se han dado cita aquí, en la plaza central de la localidad de Santa Catalina, Holber, para desarrollar esta movilización por algunas de las calles que luego los conducirán hasta el batallón mismo, lugar en el que van a realizar la entrega de un petitorio pidiendo, exigiendo justicia por la muerte del joven Matías Chirino. Pulmamos en minutos con vos en la cobertura en vivo de esta marcha por Matías y sin dudas esperando ese momento, la llegada de esta marcha allí al batallón de arsenales de Holber.